Muy buenas inversores y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un pisito que acabamos de coger de hecho es la primera vez que lo vemos lo ha cogido nuestro equipo y estamos ahora revisando un poco la verdad que está de puta madre estamos en Getafe a dos pasos de la universidad y es una muy 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 buena zona para hacer este tipo de negocio lo que vamos a hacer es darle un lavado de cara lo vamos a pintar vamos a redecorar y vamos a alquilarlo por habitaciones ya sabéis por nuestro modelo de negocio alquilamos ayudamos a esos propietarios a darle salida más rápido a los pisos y luego ayudamos a estudiantes o trabajadores a que puedan alquilar los espacios bastante decentes esto es el salón actualmente y lo vamos a transformar y lo vamos a convertir en una habitación vale que vamos a hacer básicamente vamos a quitar esta mesa esta mesa iría afuera porque la verdad es bastante fea y en esta parte de aquí vamos a poner la cama sería una cama de matrimonio bastante grande hemos visto que el sofá bueno el sofá está decente la verdad nos hemos sentado y vale aunque tiene un poco de polvo que hay que limpiar pero está bastante bien y lo vamos a seguir conservando vale luego en la zona esto de aquí vamos a poner una televisión quizá con un pequeño mueble para que pueda ver la televisión y vamos a incluir también un escritorio y un armario y además vamos a añadirle una pequeña nevera para que no tenga que salir a la cocina cada vez que quiera pues coger un refresco o cualquier cosa de comida entonces este salón se convierte en un estudio que vamos a estar alquilando en 500 euros así que vamos a ver qué tal funciona la historia además tenemos un gran reto y es que tenemos un presupuesto súper ajustado para decorar pintar y dejar toda la casa a punto de tan solo 1500 euros así que qué creéis lo conseguimos no lo conseguimos tenemos tres habitaciones tenemos que convertir una cuarta habitación que es el salón y dos baños y una cocina déjame en los comentarios si crees que lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir bueno vamos a ver la cocina vamos a ver qué nos encontramos por aquí bueno ya nada más entrar vemos la cantidad de mierda que tiene el fregadero que parece que lleva sin lavarse años y años y años cuando siempre digo que en el tema de las inversiones busquemos pisos feos como pisos que no nos gustan son este tipo de cosas las que venimos buscando porque porque si te paras a pensar y te pones en la mente de un inquilino común que viene a vivir a esta propiedad es raro es raro que se metan en una propiedad así porque las paredes están feísimas súper sucias súper mal pintadas la cocina bueno si nos ponemos a escarbar esto se está está súper súper sucia todo esto está lleno de grasa bueno este tipo de cosas aquí es esto qué es esto pues estas son las cosas que hacen que un inquilino convencional no quiera crear esta propiedad y el propietario tiene dificultades ahora tú eres la solución a ese propietario pagándole incluso un poquito más de lo que está pidiendo y quedándote con la propiedad y luego haciéndole un lavado de cara que vais a ver en el vídeo que tampoco es tan complicado y dejándola a punto para poder reanquilarla y poder darle un uso de verdad a esta propiedad y bueno quitando la suciedad que tiene que al final es darle una limpieza a todo la cocina está bastante bien tenemos campana tenemos placa de inducción tenemos horno tenemos microondas y lo único que faltaría sería el lavavajillas que tenemos ahí el hueco perfecto para ponerlo y además lo vamos a buscar de segunda mano por igual a la pop o alguna alguna tienda que sean tomésticos contar tenemos lavadora y tenemos nevera lo único que hace falta es pintar quitar estos cuadros que son horribles y dejar la cocina a punto bueno vamos a seguir viendo la casa aquí tenemos una habitación increíble es la suite imperator como podéis comprobar con las paredes en morado la verdad que el diseñador que se dedicó a decorar esto fue un genio tenemos además este escritorio que lo podemos reutilizar lo vamos a pintar y lo vamos a reutilizar aquí nos cabe una cama de máximo de 105 vale sería la habitación más pequeña y bueno tenemos un armario que le faltan las puertas así que o encontramos las puertas que estarán por ahí o probablemente lo sustituiremos con un armario de segunda mano o algo así que desde 50 a 60 euros los tenemos y obviamente vamos a dejarlo todo pintado de blanco que luego lo veréis aquí tenemos otro dormitorio que madre mía me sangran los ojos me sangran los ojos azul horrible 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 el colchón sin comentarios parece que ha dormido aquí un hobbit y bueno aquí básicamente tenemos algo mejor que la otra habitación porque porque nos cabe una cama más grande además tenemos un armario empotrado que está bastante bien de madera y tal y por lo menos lo han cuidado los anteriores inquilinos así que esto hace que la habitación cueste más ok y la habitación de al lado la alquilaremos en torno a los 370 euros aproximadamente después de haber hecho el estudio de mercado y esta habitación la vamos a alquilar en torno a los 420 vamos a intentarlo en 450 y a ver qué pasa tenemos el baño que qué hablar del baño no pues necesita una limpieza exhaustiva pero exhaustiva no lo siguiente o sea está asqueroso pero bueno lo pintamos entero vamos a ponerle algunos toques de color para darle un toque más fresco a una plantita a un jarrón y demás y estaría listo para poder ser usado bueno llegamos a la joyita de la casa a la suite tenemos una además la tenemos perfecta no vamos a cambiar ni siquiera la cama el colchón está bien aparentemente sabes aunque bueno habrá que hacer una limpieza de pelos y restos y fluidos y tal pero le daremos un baño de vapor y queda perfecto tenemos un escritorio y además tenemos baño suite con cabina hidromasaje o sea esto ya es un lujo es un lujo inmenso además no sólo eso sino que tenemos también un vestidor en la misma habitación pero tenemos aquí que está bastante majo todo todo completamente vestido con sus armarios etcétera y además cada vez una persona grande alta y guapa tiempo perfectamente dentro del vestido o sea que es un plus esta habitación se puede quedar perfectamente como como él es como el salón que vamos a convertir en un estudio en 500 euros y eso significa si no me salen mal las cuentas tenemos 1700 euros aproximadamente de beneficio bruto habría que descontar los 900 que le pagamos al propietario habría que descontar gastos y demás así que después de quitar impuestos yo creo que se nos quedaría en lo sabréis después así que nada visto el piso la verdad que nos ha sorprendido gratamente está muy bien y creo que le vamos a sacar una rentabilidad muy interesante ahora llega la hora de ponerse manos a la obra así que vamos a ir al héroe berlín a comprar las cositas que necesitamos y nos ponemos con ello tengo cinco pavos un penique de estados unidos que maravilla ha valido ha valido ha valido el penique bueno pues ya tenemos la primera factura menos 200 con 23 euros que tenemos que descontar de nuestro presupuesto de 1500 para decorar y amolar la casa completa y Gracias por ver el video. ¡Muy buenas inversores! Bienvenidos. Ya tenemos este pisito listo. La verdad que ha quedado muy chulo, me ha sorprendido bastante. Han hecho un buen trabajo por aquí. Venimos al salón. ¿Os acordáis que aquí teníamos antes un salón? Y lo hemos convertido en una habitación. Y mirad cómo ha quedado. Teníamos un presupuesto reducido. Recordad al principio del video que queríamos gastar aproximadamente unos 1.500€ en decorar toda la propiedad, en hacer las modificaciones que había que hacer, en pintar, etc. Y más o menos hemos estado dentro del presupuesto. Nos hemos pasado un poquito, pero para que quedase lo más chulo posible. Como veis aquí hemos hecho un salón. Hemos puesto la cama. Este sofá lo hemos conservado. Simplemente lo que hemos hecho es ponerle una funda. Que nos ha costado alrededor de 25€. En esta parte de aquí iría la televisión. Que en este caso no la hemos puesto porque el propio inquilino ya la trae. Porque lo que hemos hecho aquí es alquilar las habitaciones, ponerlas y anunciarlas antes de tenerlas terminadas. Para así en cuanto las tengamos listas poder meter a los inquilinos. Esta habitación, decorarla y amoblarla entera nos está costando 300€. Bueno, vamos a ver el resto de habitaciones que han quedado muy chulas también. Ah, por cierto, la habitación del salón la hemos alquilado en 495€. Por aquí tenemos la habitación pequeñita. Como veis todas las estancias las ponemos con la cerradura. Para que cada persona pueda tener su intimidad. Y cuando se vaya de la habitación, pues esté tranquilo de que sus cosas van a estar ahí. Esta sería la habitación pequeña. Es una habitación donde no hemos podido meter una cama grande. Pero bueno, hemos puesto una cama de 90€, escritorio, armario. La hemos pintado y la hemos decorado y ha quedado súper chula. Esta habitación está costando unos 100€ aproximadamente. Dejarla como está. Y la hemos alquilado en 320€. Luego por aquí tenemos la habitación mediana. Que quedaría todavía por poner la cerradura. Que la ponen hoy. Aquí sí que hemos podido poner una cama de 1,35€. Una cama un poco más grande. Y con el tema del escritorio y demás. Esta habitación está costando alrededor de 200€. Y la estamos adquirando en 400€. Por aquí tenemos el baño. Este es el baño compartido entre esas dos habitaciones y el salón. Y nos queda la joyita de la casa. Que sería la suite. Que tenemos... La tenemos alquilada ya también en 495€. ¿Ok? Tiene cama grande. Tiene la zona del escritorio. La televisión. Una pequeña televisión. Tampoco hace falta que pongamos grandes lujos ni que pongamos una televisión muy grande. Con eso es suficiente. ¿Vale? Tenemos además el baño incorporado con bañera hidromasaje. Y la zona del vestidor. Esta habitación igual que el salón. El salón obviamente al ser más grande. Y esta al tener pues la ventaja del baño privado y el vestidor. La estamos adquiriendo por el mismo precio. Que son 495€. ¿Ok? Nos hemos gastado exactamente 2.050€ en toda la decoración. Y en la adecuación de la casa. En pintar. En hacer algunos arreglillos que hacían falta. Y en traerlo todo aquí. Para entrar al piso estamos pagando 900€. Hemos tenido que dejar 3 mensualidades. De las cuales 2 corresponden a una mensualidad de fianza. Y una de ellas a mes en curso. Por lo tanto hemos hecho una inversión de 2.700€. Que sumado a los 2.050€ que hemos tenido que invertir para dejar la casa así. Tenemos un total de 5.250€ de inversión. Para poder comenzar con esta explotación. Y bueno tengo aquí los datos exactos, exactos, exactos. De cuánto pagamos, cuánto nos pagan y cuánto se nos queda limpio. Que siempre os interesa muchísimo preguntar neto o bruto. Pues tenemos el neto exactamente. Nosotros estamos pagando 900€ más IVA. Que el IVA son 189€. Por lo tanto estaríamos pagando una renta de 1.089€ IVA incluido. Por la casa completa. Nos pagan 4.95€ IVA incluido por esta habitación. 4.95€ por la suite con baño que habéis visto. 4.400€ por la habitación mediana. Y 3.20€ por la habitación pequeña. Todo con el IVA ya incluido. Que esto haría un total de 1.710€. Restándoselos a los... Restándole a 1.710€ los 1.089€. Tendríamos un total de 461€ netos. Que nos quedaría descontando gastos de luz, agua, wifi, etc. En esta propiedad. Así que bueno inversores. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta modificación. Sé que no es a lo que estáis acostumbrados. De las super reformas que hacemos normalmente. Pero también queríamos demostraros que con muy poquita inversión habéis visto que en 2.050€ y con un total de 5.250€ hemos podido entrar a esta operación. Y tener una renta pasiva durante los próximos 5 años de más de 400€ de beneficio. Así que si tú también te gustaría poder tener estos ingresos pasivos. Aprender a cómo generar rentas. Y poder construir un porfolio de operaciones de esos ingresos que tanto nos gustan. Os voy a dejar por aquí abajo un entrenamiento totalmente gratis. Donde vais a poder estar aprendiendo esto y mucho más. Así que deja un like por aquí abajo. Un comentario. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!